Hola, de parte de la Agencia Nacional del Espectro queremos contarles sobre los principales logros que hemos tenido en la entidad en los últimos meses. En materia de vigilancia y control hemos sido contundentes. Hemos hecho más de 160 visitas a lo largo y ancho del país realizando mediciones y análisis de uso de espectro. También hemos realizado decomisos preventivos en 10 emisoras en los departamentos de Cundinamarca, Valle del Cauca, Bolívar, Casanare y Putumayo. Y adicionalmente hemos realizado allanamientos de la mano con la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación en 18 emisoras en las ciudades de Manizales, Pasto y Cartagena. Esta acción es muy importante porque de esa manera estamos protegiendo la seguridad aérea y estamos garantizando que los usuarios legales del espectro puedan acceder de manera libre y sin ninguna interferencia. En materia de gestión y planeación de espectro hemos estado trabajando en los últimos meses en cuanto a uso libre del espectro. Realizamos una consulta, recibimos comentarios de muchas entidades externas y en este momento estamos trabajando en una versión que será publicada para comentarios. Dentro de los cambios que están previstos, dar mayor claridad en algunos de los apartes de la resolución 7.11 de 2016 y adicionalmente estamos incluyendo por ejemplo usos outdoor en la banda B y estamos también considerando algunas posibilidades de uso para enlaces punto a punto o punto multipunto en estas bandas altas en un esquema de uso libre. No quiero dejar pasar esta ocasión para invitarlos a dos eventos muy importantes que tendremos en la ANE. El primero es el Congreso Internacional de Espectro. Este año será la octava versión del congreso, se realizará los días 25 y 26 de octubre en la ciudad de Bogotá, entonces desde ya guarden el espacio en sus agendas. Y también tendremos la jornada, la quinta jornada de En Onda con el Espectro. Esta es una actividad para aquellos que no la conocen donde vamos a las universidades, son los mismos funcionarios de la ANE los que vamos, interactuamos con los estudiantes o con el público interesado, les contamos la importancia del uso del espectro y realizamos toda una actividad de capacitación sobre temas que puedan ser de interés para la comunidad. Entonces, muchas gracias, los invito a leer este newsletter y a seguir de cerca la ANE.